En el recuerdo oscuro de mi corazón, donde los sueños se perderán La vida continúa sin compasión, en el deseo que nunca podré alcanzar Bajo el cielo estrellado en su brillo, donde las lágrimas se diluirán La vida sigue como el viento sutil, en el alma que nunca se rendirá La vida, oh la vida, un canto eterno de pasión y dolor En las llamas ardiendo sin medida, la vida, la vida Con brazos abiertos llegaré al sol Con brazos abiertos llegaré al sol La vida, oh la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida Con brazos abiertos llegaré al sol